Presidente de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México, con fundamento en los artículos 51, fracción primera y 77, fracción quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a consideración de la Honorable Legislatura, por conducto de usted, la iniciativa de decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México, a desincorporar el Patrimonio Municipal, un inmueble ubicado en la calle Miguel Hidalgo, número 1315, barrio de Santa María, San Mateo Atenco, Estado de México, para que sea donado a título gratuito en favor del Gobierno del Estado de México, con destino a la Secretaría de las Mujeres, para que se construya la Ciudad Mujeres. En el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes del 2023, gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Solicito que se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en la versión de la sesión, la Gaceta Permanentaria y el Diario de Debates. Gracias, diputada Moya.